Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Ahora vas a conocer a mi lado a personas que, por la razón que sea, decidieron realizar modificaciones extremas a su cuerpo. Es por esta clase de personas que el shampoo viene con instrucciones. Muchos de ellos comenzaron con pequeñas alteraciones hasta convertirse en esto. No me malinterpreten, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Tatuajes, piercings, perforaciones o hasta gente que quiere parecerse a un animal. Este es un top con 7 personas que se realizaron modificaciones corporales extremas. Para comenzar como se debe, da click al botón de suscribirse y asegúrate de activar la campanita. Así recibirás una notificación cada vez que suba un nuevo video. Deja tu like y ponte cómodo. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Él es Tom Leopard, el hombre de Leopardo. Aunque leí por ahí que ya está muerto, por un tiempo tuvo el récord Guinness como el hombre más tatuado del mundo. Se dice rápido, pero a él le costó más de 7 mil dólares tener ese aspecto a Leopardo. Prácticamente el 99% de su cuerpo estaba tatuado con ese estampado a Leopardo. Y aunque en las fotografías siempre sale con ese pequeño calzoncillo, creo que también tiene tatuados los genitales. Gran parte de su vida adulta vivió apartado de la gente. Vivía en una pequeña cabaña en una isla de Escocia, en una choza construida por él mismo. Esta brasileña se ha perforado más de 8 mil veces su cuerpo. Actualmente tiene récord Guinness como la mujer con más piercings del planeta. Su nombre es Elaine Davidson. Aparte de las perforaciones, también tiene muchos tatuajes y utiliza ropa extravagante todo el tiempo. Lo más interesante es que se casó con un señor escocés de 60 años. Mientras nosotros vemos las perforaciones, él logró ver su personalidad y eso tiene mucho mérito. Aparte de eso, también duerme en una cama de clavos y según cuenta la historia, ha caminado sobre fuego un par de veces. Esta mujer de verdad es muy extraña. El chico zombie se ha convertido en una verdadera sensación en muchos medios de comunicación, sobre todo en internet. Y cómo no, con ese estilo cualquiera se convierte en una sensación. Se ha tatuado casi el 100% de su cuerpo para simular ser un cadáver en estado de descomposición. Rick comenzó con esto de los tatuajes cuando tenía solo 16 años. Lo que lo motivó fue que había salido vivo de una operación en su cabeza luego de que se le encontrara un tumor en su cerebro. Ahora es una de las personas con las modificaciones corporales más extremas del mundo. Su estilo lo ha llevado a convertirse en modelo y artista. Ella es María José Cristerna. Apodada comúnmente como la mujer vampiro. Tiene una enorme cantidad de implantes, tatuajes, varios piercings en su rostro, cuernos de titanio, colmillos modificados y toda esa madre. La mujer vampiro comenzó con la transformación de su cuerpo luego de haberse alejado del infierno que vivía con su ex marido. Y eligió los tatuajes como una forma de expresar su libertad. Lo que más me sorprendió de ella fue que todas estas cosas que se ha hecho fueron sin anestesia. Ella decidió hacerlo así porque... Bueno, no sé por qué hizo todo eso. ¿Quién entiende a esta gente? Dennis Abner fue un militar que, luego de su retiro, su meta principal en la vida era convertirse lo más que pudiera en un tigre. Toda esa obsesión inició en 1985, cuando por primera vez comenzó a realizarse los numerosos tatuajes y deformaciones. Tatuajes faciales y corporales, piercings, implantes faciales, implantes dentales y silicón en varias zonas de su rostro. Todo eso para parecerse un gato. ¿En serio? ¿Crees que parece un gato? Lamentablemente, Abner fue encontrado muerto en su casa el 5 de noviembre de 2012. El hombre con más tatuajes del mundo, Lucky Diamond Rich, no tiene ninguna parte de su cuerpo sin tatuarse. Él es la muestra perfecta que un pequeño tatuaje puede ser el desencadenante perfecto para que te manches todo el cuerpo. Este tipo ha pasado más de mil horas en una sala de tatuajes. Al principio trabajaba como artista de malabares con motosierras, pero más tarde, Lucky optó por tapar su cuerpo con una capa de tinta 100% negra, incluyendo los párpados y las encías. ¡Ay, estupidez! La locura por los tatuajes ha llegado a tal punto que ahora se está tatuando diseños blancos encima de la capa de tinta negra. Y por encima de esos diseños de tinta blanca, también ha comenzado a realizar otros diseños a color. Eric es uno de los hombres más tatuados del mundo, pero la diferencia con el tipo anterior es que Eric ha decidido realizarse un diseño de escamas de color verde. Como algunos de los casos que viste antes, Eric se dedica a hacer espectáculos para mostrar sus modificaciones. Estoy seguro que cualquiera de nosotros le sacaría lucro a esto. Eric decidió cambiar porque le gustaba el aspecto de los lagartos y porque en todas las culturas, el lagarto es visto como símbolo de poder. Tiene la lengua bífida, o sea, partida en dos, los colmillos afilados y sus cejas tienen implantes. Todo un lagarto. Según sus palabras, lo más doloroso fueron los cinco implantes de bolas de teflón que tiene sobre sus cejas. Esta es una foto de él antes de iniciar toda esa transformación. Lo sigue muy diferente, lo sé. Como que con los videos del tío, ven, uno queda más traumado, ¿eh? Sabes que siempre te lo recuerdo, pero es que si no, no lo haces. Comparte el video con todos tus amigos para que la familia de Curioso siga creciendo. Suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en mis redes sociales. Para seguir viendo más videos similares, haz clic a una de las ventanitas que ves en tu pantalla ahorita y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.